¿Qué verdad es esto? También en la oscuridad, vi Skype o vi algún, no sé, alguna forma digital de charlar con él o que te guíe diciendo tipo no, por acá no, podría ser como la E.O. del mejor GPS del mundo. Estoy hablando del único, del inigualable, del no presente, Manu Buscalia. ¿Qué haces, amigo? Tomi, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos para Uji también. Antes que nada quiero decirles feliz cumpleaños a Uji. Eso. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo le estás pasando tus planes en cuarentena? Una joda bárbara, amigo, sobre todo porque recibí muchos abrazos. Me imagino, me imagino. Te acompaño el sentimiento, fuerza. Bueno, nada, es loco, es la primera vez que salgo por Skype con ustedes, me parece. Muy loco, y yo los tengo a los dos en Skype y estoy acá, chollito. Es increíble. Bueno, de hecho me armó un estudio, estoy acá acuartelado en la casa de mi novia, y me armó un estudio con sus cosas que quedó bastante bien. Y justo a la casualidad de aquella cumpleaños mañana, así que la entiendo a Uji porque vamos a pasar el cumpleaños de ella dos solos acá. Hay muchos que están pasando sus cumpleaños en cuarentena. Increíble. Particular. Bueno, nada, todo sea por el bien común, ¿no? Exactamente, Manu. A eso les digo que cuando termine toda esta joda vamos a hacer un festival de cumpleaños. Festival de cumpleaños por toda la gente que no lo pudo festejar, muy buena idea. Un festivalusa, puede llamarse algo así. Cumpleaños lulusa. Cumpleañuñu. Pero bueno, llegó el momento de tirar la data porque está bien, estamos lejos, pero igual seguimos mostrándole a la gente, haciéndole escuchar a la gente las cosas que no escucharon. Y la semana pasada Tito Páez sacó un nuevo disco, La Conquista del Espacio. Un disco bastante particular porque se lo puede grabar ahora a Los Ángeles, a los Capitol Studios, un estudio muy famoso donde Frank Sinatra grabó algunos de sus discos más conocidos, por ejemplo. ¿Qué fiesta? Se armó un super equipo, por ejemplo lo volvió a llamar a Guillermo Bala, que es como el bajista histórico de Pito. Lo llamó a Abraham, que es el junior, que es el baterista que toca con Paul McCartney, un chabón que tiene un grupo increíble, que la rompe toda. Bueno, y además invitó a mucha gente como a Catriel, por ejemplo, a Conociendo Rusia, a Fález, a Lali Espósito, como una mezcla. Y sacó este disco que la verdad está muy, pero muy bien. Pero en particular hay una canción que me llamó la atención cuando la escuché, porque es una canción bailable, como de rara podríamos decir, o particular, para un disco de Pito, que se llama Hey You, y es un tema que hizo con mala fama. ¿Mala fama? Exactamente. Qué capo el mala fama, lo amo. Mala fama, Pito Páez, uno diría, ¿quién está con esto? Pero bueno, se juntaron. La cosa es que Pito estaba en Los Ángeles y había escrito una letra muy larga sobre la violencia. Y la había quedado, estaba como medio perdida. La canción casi no entra en el disco y se llamó Mala fama. Mala fama la agarra, la reescribe, digamos, se le vuelve a mandar a Pito, y a Pito le encanta, se vuelve loco. La canción termina en el adulto, y bueno, hablé con Mala fama y me contó un poco cómo fue que Pito le invitó a ser parte del tema y qué fue lo que hizo. A ver. Si les parece, vamos a escuchar a Mala fama. A ver. La idea, por el cito, en buena hora y en buena emoción, de hacer una canción contra los otros panachistas, que ellos son los que son los dueños de la vida. Bueno, ya sabemos todos, como la cuestión es o no. Pito a mí me dijo que esa canción estaba como mal parida y que empezó a sentir que era ideal como para contactar a Arnal Mala fama y cantarla junto, supuestamente, ¿viste? Él me manda la canción, que tenía muchas más letras de la que tiene ahora, pero era una letra embarrada, ¿viste? Estaba bastante cochina, media rara. Y cuando yo la escuché, sentí transformar la canción, la transformé, se la mandé a Fito y me re gustó y pingui pingui. Me contó Fito cuando hablamos la última vez de que esa canción ya estaba media fuera del disco, que no gustaba y yo la cambié toda, la transformé toda. No es por alardear, es que la música nos juntó. ¡Qué loco! ¡Qué grande es Mala fama! ¡Clavó hitazo con Fito! Contando cómo hizo Hey You con Fito Páez acá en La Conquista del Espacio, este disco nuevo de Fito que salió hace una semana. Y es muy loco porque, bueno, hablamos por teléfono con la hermana, hablamos un rato largo y él es como fanático, mucho yo no lo sabía, por ejemplo, él es fanático del rock argentino, es fanático de Serati, de Fito, de Calamaro, de Sumo. Es un tipo que sabe un montón de música, digo, de, no sé, me ha hablado de una banda italiana de los 60 que estaba buenísima, que fue, me pasó el link, que tiene mucha, pero mucha data. Y él estaba un poco alejado, me decía, de la música de Fito hace un tiempo, no sabe bien por qué. Bueno, Fito le mandó el tema, como que se conocieron en persona y él lo fue a ver, hace unos meses lo fue a ver a Fito por primera vez, él nunca lo había visto a Fito. Y dice que la flasho con él en vivo y que es un tipo como muy amoroso, muy musical, por todo lo que hace, pero da muchísima onda. Así que seguramente cuando se termine la cuarentena, vuelvan los shows, vamos a tenerlo a... Al Mala Fama y al Fito. Haciendo el tema de Hey You juntos. No, chicos, fiestón, fiestón. Así que nada, lo podemos llamar para el festival de cumpleaños, que se toquen el tema. Estaría bueno, hay que ver si se copan. Dicen que cobra un poco caro Fito. Bueno, pero tal vez el Mala Fama es más flexible. Sí, sí, bueno, de última escuchamos, le metemos a Hernán cantando sobre la parte de Fito grabada y que sale a Hernán. Y que sale acá. No, interesante, ¿eh? Sí, bueno, no, la verdad es que vale la pena escuchar el disco. Por ejemplo, no sé, el tema que hizo con Lali me gustó mucho y me llamó la atención porque son feats que uno no se imagina. Claro. Y terminan, pueden salir muy bien. De hecho, una particularidad más que no dije es que en este tema es que You toca la guitarra a Catriel, se la rompe. Mirá. Y la verdad, van a ver en un momento que hay un par de solos como un par de menciones, Rick, niños a clásicos del rock en el tema si les prestan atención. Y bueno, ahí se está a Catriel con la viola metiéndole. Banco. Épico, Manu, me encanta que aunque no podamos tenerte acá en el estudio podamos tener esta conversación con vos y con esta data hermosa. Obvio, y les quiero, perdón, pero les quiero adelantar porque estoy muy contento y un poco ansioso también porque tengo dos bombas muy durosas que se vienen para estar escuchando, ¿eh? No sé si la semana que viene les íbamos a estar al aire. No sé, ya no sé qué va a pasar, pero les adelanto si quieren. Sí, por favor, no me puede decir que tengo una bomba y no adelantarme. Bueno, la primera es que salió un documental nuevo de Divididos sobre la grabación de un cover que grabaron en el norte. Ok. Y hoy hablé con Ricardo Moyo y me contó un par de cositas inéditas sobre, bueno, cómo fue que terminaron yendo a grabar ese mini documental de 30 minutos que está en YouTube. Así que si todo sale bien la semana que viene, nada. Me ofrezco hacer una pequeña mención y para compartir un poco la data que me tiró Ricardo. Uy, me vuelvo el loco. Fucking Moyo. Sí, y lo otro, les doblo la apuesta, les doblo la apuesta en los dos porque, bueno, no sé si saben, pero hace una semana más o menos salió el disco nuevo de Jay Electrónica. Sí. Jay Electrónica, para los que no lo conocen, es un rapé muy duroso de Estados Unidos, una especie de leyenda urbana porque el tipo tiene como 40, viene rapeando desde los 12. Y este es su disco de reboot recién. Tuvo muchas participaciones, muchos demos, mixtapes, como se le llama allá, pero este es su primer disco posta. Y está producido por Jay-Z. Y Jay-Z está invitado en casi todos los temas. La cosa es que en una de las canciones del disco aparece un tema de Edito Nevia. Que no es un sampler, sino que usan todo el tema entero, toda la melodía del tema, para hacer uno nuevo. Bueno, hablé con Edito Nevia, que me contó cómo terminó en el disco, pero lo más grueso de todo es que el productor, el que puso el tema de Edito ahí, es The Alchimis. The Alchimis es un productor muy, pero muy groso, que fue el mismo que puso la canción de Pescado Rabioso en el disco de Eminem. ¡Qué flash! ¿Qué le pasa a El Chimis con la música argentina? Bueno, la cosa es que me estoy mandando mails con The Alchimis y ya regalamos para hacer una entrevista. Así que bueno, muy pronto en esta no escuchaste. ¿En qué mierda es esto? The Alchimis va a explicar de dónde sacó el tema de Pito. ¡Tremendo! De dónde sacó el tema del pescado rabioso que puso en el disco de Eminem. ¡Mostrale colla! ¡Mostrale colla! Todo, todo. ¡Mostrale colla! A ver si el próximo tema de Jay-Z, ¿viste? ¡Oh, no! El Alchimis está producido por, no sé, algún reproductor. No, porque alguien me pasó este tema. No lo puedo creer, increíble. ¿Cómo vas a buscarle a con Tommy Verde? ¡Ah, me vuelvo loco! Me encantaría, si hablás con Ricardo Moyo esta semana, decirle que mi primer perro que ya está muerto se llamaba Moyo por ese señor. O sea, por él. Increíble, muy bien, Ricardo, ¿no? ¿Cómo? Así que bueno, nada. Ya les vendí, se viene muy picante. Yo les dije que este año iba a estar picante cuando volví la primera vez. ¿Viste? Y que ahora tenemos coronavirus, pandemia, cuarentena. Se puso picante. Se puso picante en serio, hijo de puta. Y sí, bueno, el que avisa no reacciona. Está muy bien. Te agradezco mucho, Manu, por juntarte acá y por hacer esto. No lo escuchaste con siempre terrible data. En esta ocasión, el fucking mal es fama. Con Fito Paez. Y nada, me vuelvo loco por cualquiera de esas dos que ya anticipaste. Ojalá pueda salir dentro de poco. Y nos vemos la próxima, amigo. Se viene, se viene. Estamos en eso. Así que bueno, ya saben. Los que quieran más data, esto no lo escuchaste. Me pueden seguir en arroba a Manuel Buscalia. Y nada, les mando un abrazo grande. Y busquen terminar bien tu cumple. Y espero verlos pronto. Quédense. Los extraño mucho a los dos. Yo también. Los quiero ver. ¿Qué mierda es esto? Hasta las 18.